El primer diagnóstico es una total falta de planificación y inversión, una total falta de planificación de lo que debe ser la movilidad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la región metropolitana. Venimos desde la definición de los 90, donde el tren que para, el tren que cierra, o el tesis de ver al ferrocarril, que tiene que tener superávit si no funciona. Y falta de planificación y falta de inversión para hacerse cargo del desarrollo de una región con un sistema de transporte pensado para la mitad de la población, no que hay en la Ciudad de Buenos Aires, porque eso no ha variado, pero sí la mitad de la población que había en la región metropolitana sobre donde tiene gravitación todo lo que uno puede hacer. Porque el subte viajaría, no fueron, estaría muy bien, no estaría congestionado si solamente usáramos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el sistema de transporte tiene, en la región metropolitana, no solamente en la ciudad, esos dos ingredientes. La falta de planificación es uno de los problemas quizás más difíciles de encarar, porque es muy difícil pensar que se puede solucionar desde una visión local. Aunque localmente se podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, hoy, el subte, en el gobierno de la ciudad, el subte se piensa en un lugar y el colectivo o el tránsito de superficie se piensa en otro lugar. Ni siquiera en los mismos ministerios. La subsecretaría de transporte, que depende directamente de Rodríguez Larreta, piensa en Metrobús, piensa en los colectivos, piensa en los autos y es base en el Ministerio de Desarrollo Urbano, piensa en el subterráneo. ¿Cómo revertir este panorama tan desalentador y tan sucesivamente desatendido o profundizado por quienes vienen gobernando en el país y en esta región desde el retorno de la democracia? Para poner un momento. Y ahí claramente no es muy difícil y no es ninguna novedad lo que yo voy a decir, pero claramente el tren y los sistemas ferroviarios es el núcleo, es el eje vertebrador de cualquier solución estratégica al problema de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. No, claramente no son los trenes como están. Claramente es posible que hoy la Argentina o la región metropolitana no tenga el dinero para afrontar esas inversiones. También es cierto lo que de Pinto nosotros denunciamos del vaciamiento que ha implicado en las decisiones en cuanto que hoy el Estado no sabe, no sabe cuánto sale operar los trenes en la Argentina porque todo lo que hace a la conformación de los costos de operación de los trenes en la región metropolitana y en el país está privatizado. Hay tres empresas que se encargan de todo lo que son las mismas que hoy están prestando, excepto Sirigliano, que sigue siendo tiendido de la empresa, pero las otras dos que son Roger justamente y Emepa, que son las que tienen los talleres ferroviarios, las que dicen hoy cuánto sale reparar un tren en la Argentina y cuando vas a hablar de hacer subterráneo, son dos empresas constructoras, Otrer, Rojo, Tecini y Riva, las que se reparten la obra para hacer el subterráneo. Entonces, claramente el tren como vertebrador o el sistema ferroviario como vertebrador del sistema público de transporte, sin eso y sin mejorar los trenes, sin incluso reactivar servicios ferroviarios que no llegan a Buenos Aires o que llegan pero atraviesan medio superficialmente, el pregrano sur, por ejemplo, y hay ramales perdidos ahí que podrían vincular Avellaneda con Loma de Zamora sin pasar por Buenos Aires. Algunos que son imposibles porque pasan por lugares que son asentamientos actualmente y que no vive gente sobre lo que era la vieja traza de esos ferrocarriles. Pero justamente para poder enfocar eso, hoy decimos algo que en Argentina es no del siglo XXI sino del siglo XXVIII, que es pensar una autoridad metropolitana de transporte, porque claramente en muchos aspectos en la ciudad de Buenos Aires no alcanza a pensar lo de la ciudad de Buenos Aires. Una autoridad metropolitana de transporte que no sea como es esta autoridad que crearon ahora, fin del año pasado, una coordinación en un lugar de, bueno, nos juntamos los responsables de las áreas para ver cómo coordinamos acciones. No, sino el espacio de gobierno donde quien gobierna la ciudad de Buenos Aires tendría algo para decir, pero habría una dinámica propia que administrara todo el sistema y que está pensando en su conjunto el sistema. Claramente, delimitar la frontera de ese sistema es una de las tareas que tiene. Y ver todo esto que yo le estoy diciendo también, ¿no? Esta es como una primer solución. Ahora, ¿qué hacemos mientras eso no pasa? Claramente es unificar la cabeza local de cómo piensa el transporte. Subordinando el Metrobús, el colectivo, al desarrollo del subterráneo. Al subterráneo. La ciudad de Buenos Aires puede hacer 35 kilómetros, o sea, que es duplicar la red actual. Y aún en los precios del macrismo, que ponganle 100 millones de dólares por kilómetro, son 3.500 millones de dólares, no es una cifra para nada imposible de afrontar para una ciudad con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. En el plazo de 10 años es perfectamente realizable. Y en ese proceso sí ver el BRT, llamado BRT o Metrobús, como un complemento que lo que permite es no hacer subterráneo donde realmente no tiene sentido hacer subterráneo. Y acá vamos a otra cosa central de la política y que además es lo que hay que tener en cuenta cuando nos meten esto de los costos de lo que nos sale del subterráneo y de qué barato y cuando lo comparan con otros lugares, que es la integración tarifaria. Que no se puede hacer si no existe una coordinación, al menos una coordinación se podría hacer sin esta autoridad metropolitana de transporte. El sistema sube, facilita un poco eso, los avances tecnológicos, facilitan un poco eso, pero claramente tiene que hacer con una coordinación. ¿Y qué es? Como existe en otras partes del mundo, el viaje te sale de acuerdo a qué tipo de uso haces del sistema público y lo que vos pagás es por tu viaje. No importa qué instrumentos utilizás para hacer el viaje. Puede ser subterráneo y colectivo, puede ser colectivo y colectivo, pero vos pagás tu viaje. Entonces, ahí, los tres dólares que te dicen que valen a uno lado y que yo, tienen otro sabor, porque en realidad es el viaje tiene mucha más. Después, repasando, la agencia metropolitana de transporte que gobierne el sistema de movilidad en la ciudad y en la región. Cuando digo que gobierne, los trenes deberían defender de esa agencia metropolitana, los colectivos, los subtes. No es que la autoridad del subte la deja de tener la ciudad de Buenos Aires, pero está metida ahí. La ciudad de Buenos Aires puede hacer pocas cosas sin esa planificación general. Mientras eso, mientras el país llegue a esa maduración, claramente lo que hay que hacer en la ciudad de Buenos Aires es unificar la cabeza de qué piensa la movilidad de la ciudad de Buenos Aires, asumir la gestión de la línea de colectivo que empieza y termina en la ciudad de Buenos Aires y tomar como eje vertebrador el subterráneo. Claramente, desalentar el uso del auto, pero viéndolo como un objetivo en sí mismo, como un objetivo de toda la política integrada, mientras desde la ciudad de La Plata uno se tenga que tomar, no haya un tren que lo deje en 35 minutos en Constitución, la gente va a venir en auto. No hay foro. Nosotros hemos tenido una concesión económica de base, por ejemplo, en base, lleva, se está animando a planificar por lo menos el subte, C, direccionado para llegar a Avellaneda. Lo pone en barraca, lo que debería ser, para darme una idea, en la mitad de la distancia entre Constitución y el puente por redón, llegaría hasta como la mitad, pero para que llegue a Avellaneda. El sistema de misisendas está bien hecho técnicamente, y nosotros le hemos también analizado esa parte, lo que claramente no está bien instrumentado, no está puesto en función de sacar gente al transporte público. Básicamente porque no está pensado así, está pensado como una estrategia de marketing, entonces cuando vos ves, no hay misisendas del sur, el campo recreativo en el sur, no se instaló todavía una estación de bici en el Constitución. O sea, todo aquel que se baja de Constitución del tren, se sube al colectivo o al subte. Cuando habría miles de personas, es más, un carril del Metromus, todo el día estaría lleno de bicicletas, viniendo al centro de la ciudad. Agarramos el censo de la UBA, 30% de estudiantes de la UBA vienen del conurbano. No todos vienen en tren, está bien, ok, pero empezamos a agarrar todas las estaciones de trenes y su vinculación, o sea, 11, Chacarita, Retiro y Constitución, y su vinculación con las sedes universitarias, agrupándolas, ¿no? Plaza Jusay como toda una, entonces vos tenés Plaza Jusay y una concentración de estudiantes diaria y no tenés bicicendas que pasen por esa zona. Ah, si no, a cinco cuadras está la más cercana. Pero yo quería plantear esta cosa de la bicicleta porque me parece que esa es lo que tenemos que reclamar, que la bicicleta sea parte subsidiaria, claramente no central, por abajo del colectivo, del taxi, incluso hasta de la combi, pero del sistema público de movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Hay quizás dos cositas más para decir en términos de datos. Yo ahora acá no traje los números, pero los tenemos por ahí. Cuando nosotros discutimos con el subte en relación al colectivo, lo que nos tiran por arriba son los costos de hacer subte y los costos de hacer colectivo. Claramente siempre viendo lo que sale a faltar una calle y lo que sale a ser un túnel. Y en esa cuenta siempre te van a ganar. Ahora, hay dos datos importantes. Cada vagón de subterráneo equivalen a tres colectivos. O sea, una formación de subte son 15 colectivos que uno saca de arriba de la superficie. Eso te lo paga solo el subte. La diferencia. Pero, por ejemplo, transportar un pasajero en subte al Estado le sale más barato que transportarlo en colectivo. Entonces, los subsidios que se han pagado todos estos años por los viajes en colectivo han sido más altos que transportados en subte y en trenes. Y si hubo robo con los trenes, con los subsidios de los trenes y de los subtes, hubo 10 veces más robo con los subsidios a los colectivos. Lo que pasa es que eso no está en la agenda de discusión. ¿Por qué no está? Por lo que yo le decía antes. Porque el lobby que hay, o sea, el lobby cuando me refiero es cuando uno va a la facultad de ingeniería, los que se dedican a la facultad de ingeniería que siguen vivo, digamos, que siguen vivo con su centro de estudio porque tuvieron recursos, son toda gente pagada por el sistema de transporte de colectivos, buses, camiones, ¿no? Por esos intereses económicos. Entonces, la vez pasada vino un funcionario cuando vinieron a explicar el metrobús, no el de la 9 de julio, el otro, pero le habían dicho que hicieron análisis con condición, hablaban de la 9 de julio y dijeron que había 300 personas en un equipo de trabajo, ¿no? Y empezaron a nombrar todas las personas, referencias, que habían trabajado en el desarrollar eso. No había una que supiera de subterráneo. y todos eran el director del departamento de no sé qué de transporte del área metropolitana, este todo, que viven de las consultorías y que usan la universidad para, incluso, la universidad pública. Entonces, por eso no se habla del colectivo. Ese dato, para tenerlo, bueno, y había otro que seguramente me va a acordar, pero que ya ahora, ah, y las combis. Las combis es el emergente de todo este fracaso del sistema. la gente que puede pagar, paga 10 veces más de lo que paga por otros sistemas, mirándose en un combi, en una situación totalmente ilegal, irregular, es muy probada, sospechamos que en breve van a anunciar al gobierno de la ciudad que cuando terminen el metrobús, las playas subterráneas a la 9 de julio ahí en el obelisco se las entrega en las combis para hacer de ahí un lugar que va a descongestionar el tránsito, pero claramente es otro modo de transporte público que no está regulado en lo más mínimo, pero que nosotros le ponemos plata para agravar el problema porque siguen estando arriba de la superficie y seguimos engrosando el rol de transporte público. Tampoco es algo que nosotros estamos empezando a meter un poquito ahí, pero la verdad nos cuesta mucho porque no hay mucha información y no nos da el cuero para borrar todos los datos y siempre tratamos de trabajar con información, pero eso es otro también, que no discuten, que nadie habla, que si ustedes se ponen por el centro a la hora de salida de laburo, hay colas y colas de gente que toma la compi, o sea, hay una renta ahí que el Estado no se apropia de ninguna parte de ese negocio. Bueno, esto espero haber dado un pantallazo general de nuestra visión de cómo lo vemos y cómo lo habría que hacer y ahora.